En Bambú, Terraza Bar, todos los días son de promoción, martes, corre por tu yarda por solo 30 pesos, miércoles, duplica tu diversión al 2x1 en toda la cerveza, jueves, delirio por la chela, paga 3 y tómate 4, viernes, toda la barra es tuya, todas las copas y cocteles, al 3x2, sábado, vive la fiesta, porque la segunda botella de igual, o menor valor, a mitad de precio, música, ambiente y diversión, Bambú, Terraza Bar, el lugar donde todos quieren estar.